Un camión que transportaba tubos y que se dirigía a Ciudad Neili, volcó 300 metros antes del trapiche en San Rafael Norte, sobre carretera Interamericana Sur, aquí en Pérez Celedón. La situación fue reportada a las 8 de la mañana de este miércoles 19 de abril. El conductor del vehículo pesado fue identificado como Oscar Fernández, de 59 años. Quedó prensado entre las latas retorcidas, por lo que se ameritó equipo especial para la extracción. Roger Jiménez fue uno de los primeros en llegar a la escena y nos relató lo que se encontró. Cuando yo venía, había como un camión o una buseta por aquí ya estacionada, había varias personas ya tratando de ayudar, por lo menos mantener alerta al masculino que estaba ahí con sus extremidades inferiores atrapadas por el peso del camión. Más que todo eso fue lo que estuvimos ahí, tratando de darle soporte en la parte de mantenerlo despierto y alerta, mientras llegaban los compañeros de bomberos y Cruz Roja. ¿El conductor cuando usted llega está consciente? Está consciente, él está consciente, orientado. Tampoco se le ven hematomas ni alguna laceración importante. Lo más es que tiene las extremidades inferiores prensadas por el peso del camión. Ya vemos que hasta ahora, ya casi una hora de estar tratando de liberar con las herramientas que usan los compañeros y ha sido un rescate bastante fuerte, bastante serio. ¿Ustedes escucharon algún golpe? No, es que yo venía, yo me dirigía, iba para el trabajo y como te digo, yo me topo la escena, hay un camión, una buseta ahí estacionada y el camión volcado. Una de las muchachas me dijo que ahí está el señor, entonces yo me corrí para ver en qué podíamos ayudar. Una hora duró la extracción del conductor que es vecino de Turrialba. Dos unidades del cuerpo de bomberos atendieron la escena. El chofer del tráiler aquí al costado, el mismo vuelca y queda prensado sobre sus extremidades inferiores, desde la cintura hasta sus pies. Por lo complicado de la forma que ocurrió el accidente, estaba muy prensado, duramos aproximadamente una hora en rescatarlo. Gracias a Dios, él va consciente, orientado y es trasladado por unidades de Cruz Roja al centro hospitalario. Para la extracción se necesitó equipo especializado para sacar al hombre de la posición donde quedó y llevarlo al centro médico para la atención necesaria. Tenemos que usar equipo hidráulico para poder abrir campo. Las construcciones de las cabinas de los cabezales o de los tráileres es hierro, aluminio y fibra de vidrio. Eso complica mucho las labores de extracción porque el equipo, por la fuerza que tiene, lo que hace es romper y a veces no tiene puntos de sujeción para poder realizar los anclajes que se corresponden para poder abrirlo. Entonces, ahí tuvimos que ir abriendo poco a poco el espacio. En una cabina tuvimos que meter, estuvimos casi tres bomberos para poder sacarlo por la complejidad de cómo estaba prensado. ¿En qué condición trasladan? Él va con una condición amarilla. Por el momento él iba consciente, orientado, hablaba, sí se quejaba de dolor, pero ya gracias a Dios pudimos liberarlo. El paso estuvo cerrado por una hora y la ambulancia de la Cruz Roja fue escoltada por la policía de tránsito hasta el hospital Escalante Pradilla.